Bajo el manto estelar del desierto surge un cactus que provocará un sismo Si esto no es un sismo, entonces me rindo, no sé qué es Que simbrará desde el rincón yucateco ¿Qué más me pides amar? Hasta el palmar Ojalá no se nos asuste la boba ni la niña Esa boba ni la niña Dani Mercedes Desnúdame, arrastrame, no saltes mis pies Ni Freud ni tu mamá Lo hago por mí, yo soy así, ya lo intenté Disculpa la culpa Porque nuestro delito es rockear Mi delito es rockear, me declaro culpable, mi amor Asiste este treinta de septiembre al Cactus Festival dos mil veintitrés Con la presentación de Molotov, Belinda, Caloncho, División Milúscula, DLD, José Madero, Moemia, Moderato, Porter y Jimena Zariñana Cactus Festival dos mil veintitrés En los terrenos de la feria Santillo Coahuila Un día que no vamos a olvidar No olvidamos, aquí se los recordamos Y tiene ¿Qué tiene? Boleto Senarema punto MX Y JR Sombreros